Decidemos en este momento dos turistas de Perú, queremos que nos digan qué recomendaciones tienen aquí con el punto de información turística. A ver, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, que nos gustaría, al menos forzadamente, me encantaría que todos los chicos que nos atiendan sean como tú, súper explícitos, recontra... Muy atentos y amables. Atentos, amables y, este, la verdad que la recomendación que nos has dado para el poco tiempo que vamos a estar acá es maravillosa. Como evitar tiempos perdidos y todo. Excelente. Bueno, perfecto, ya saben, entonces, que lo que necesiten con mucho gusto y sientasen como en su casa. Gracias, al contrario, estamos felices de que nos hayas atendido, así que estamos en nuestra casa. Ok, muchas gracias.